Hola a todos hoy quiero mostrarles cómo traducir pdf grandes a cualquier idioma lo primero que debemos de hacer es irnos al spotlight sea el buscador de la barra superior de nuestra computadora buscamos la aplicación llamada automator esta aplicación nos va a permitir crear una pequeña aplicación para convertir cualquier pdf a texto en este caso entonces vamos a crear un flujo de trabajo que hay muchas opciones pero nosotros la que buscamos es en la parte izquierda donde dice files en folder y lo vamos a seleccionar lo arrastramos a la parte derecha a la parte grande y después de eso vamos a donde dice pdf y después donde dice extract pdf texto que es extraer el texto del pdf entonces ahí vamos a cambiar a rich text que es la mejor forma es la mejor este la más sofisticada este texto que es simple que es plain text entonces le damos en rich text aquí lo dejamos así como está ya ya está bien así como está configurada entonces le damos guardar cambiamos el nombre para no confundirnos le ponemos el nombre a la aplicación entonces yo le voy a poner pdf ah aquí si le ponemos como aplicación le cambiamos el nombre como dije antes pdf a texto no se como ustedes la van a identificar yo si la identifico y la voy a dejar en el escritorio para que se vea más fluida la demostración entonces ya se creó como pueden ver en el escritorio la pequeña aplicación pdf a texto salimos de automator y ahora vamos a abrir nuestra bueno aquí salimos de completamente para abrir la nueva pequeña aplicación que creamos ok ahora solo vamos a escoger el el pdf que queremos convertirlo a texto yo en este caso les quiero hacer una demostración de un pdf que es grande que ninguna aplicación ni un software que yo he intentado este puede traducirlo van a ver los que a lo que me refiero entonces voy a buscar un pdf que sea bastante grande por ejemplo este que dice 313 megabytes entonces le damos seleccionar seleccionar y como ven la pequeña redita dentada esta trabajando y es bastante rápido el proceso ya lo creo pdf a texto a rich text a texto enriquecido lo creo ya entonces como ven ya está listo ya está listo y lo que aquí también es importante es de que lo comprime al máximo era 313 y ahora es apenas 1.9 ni 2 megabytes ahora si ya tenemos nuestro texto de pdf a texto ahora vamos a al traductor de google google y creo que este es un buen traductor google a pesar de todo es bastante bueno bastante confiable su traducción nos vamos a documentos vamos a explorar el ordenador para seleccionar lo que acabamos de hacer entonces lo seleccionamos y le damos al español perdón el idioma de entrada que es español y lo vamos a traducir a inglés hay varias opciones casi todos los idiomas posibles están aquí y se puede hacer para cualquier idioma esto algo que si es importante decirles es de que eh máximo 10 megabytes puede traducir esto este el traductor de google es el máximo tamaño que permite para poder traducirlo es un pdf y por eso es un gran problema porque a veces uno compra software por ejemplo yo tenía uno llamado Limbanex que creí que me iba a resolver el problema de traducir algunos pdf que tenía de hasta 500 megabytes y no me funcionó y hasta que descubrí este método por pura casualidad que era convertir los pdf a texto y después revertir pues esa transformación ya una vez traducido bueno aquí está traduciendo para mí para mí este este google traductor es bueno y un software llamado translation es un buen software también bueno aquí está haciendo como ven ya ya está traducido tal vez tal vez no no queda como el original verdad bien estructurado y bien ordenado como es el pdf original pero su función principal que es traducir lo hace casi a la perfección hay ciertos detalles verdad pero son detalles mínimos que uno comprende conforme va la oración entiende que tal vez le falta alguna palabra está cambiada o sea no es cuestiones tanto para confundirse entonces aquí para guardar no sale ninguna opción verdad para descargar entonces le damos en imprimir en print le damos en imprimir y aquí si le sale otra opción ustedes le dan guardar como pdf porque el mismo bultrautor que da la opción de guardarlo como pdf el texto entonces le damos en guardar como pdf lo dejan por default todo como está esperemos que cargue la vista previa y este ahora si le damos bueno están viendo todas las páginas las tradujo son 200 80 casi 300 páginas le damos guardar le ponemos el nombre que como lo podemos identificar nosotros dentro yo le voy a poner en el escritorio ok le voy entonces guardar ya una vez hecho todo eso lo abrimos para ver si todo salió bien que lo adelante tradujo sin ninguna dificultad los 268 páginas también reduce de manera bastante significativa el tamaño del original del PDF hasta aquí este video espero que les funcione y que les ayude a la hora de traducir PDF grandes